Hola bicheros, bueno con este vídeo ya termino la serie de vídeos del campeonato Fog Day que se celebró en diciembre en Talavera de la Reina. En esta ocasión os voy a hablar de Agapornis, es una de las especies que todo el mundo conoce y que como es lógico está muy representada en el concurso. En el campeonato se presentaron la mayor parte de especies de Agapornis que hay, creo que faltó realmente la cana nada más, que otros años sí que ha estado. Obviamente las especies más comunes pues son las que mayor representación tiene. Hay una amplia gama de mutaciones, yo la verdad es que me pierdo, no sé reconocer unas u otras. De hecho os he puesto el nombre de las que sabía y las sabía, no os voy a mentir, por la sencilla razón de que lo pone en la etiqueta. Cuando no lo ponía claro pues bueno, pues pongo que en sección participaban y ya está. Porque no sé, prefiero decir que no lo sé antes que meter la pata y liarla. Hay mutaciones muy bonitas, aunque yo personalmente sigo prefiriendo los animales clásicos, la coloración normal. Hay que reconocer que hay algunas mutaciones que son realmente llamativas y espectaculares. Algunas son bastante parecidas a lo normal, por ejemplo esto de cara naranja, pues bueno, cambia un poquito la tonalidad. Y para gente que no esté acostumbrado a verlos o que le importan poco los animales, pues bueno, va a haber uno, va a haber otro y le van a parecer sencillamente iguales. Hay cosas pues lo mismo, que son matices muy sencillos, pues eso es lo del factor de oscuridad que hace que sea una tonalidad distinta, con unos brillos diferentes. Pues bueno, pues no se nota mucho. Pero hay otras mutaciones que sí son bastante mal llamativas. El Rosicolis, aparte del concurso, es muy común como animal de compañía. Es posiblemente el Agaporni que más a menudo se ve en casa. Y muchos de estas Agaporni de compañía tienen estas mutaciones. Porque, bueno, pues sencillamente han pasado de un sitio al otro. Criadores que los cría para concurso, pues venden algunos de esos pájaros a criadores que los venden para animal de compañía. Y el de animal de compañía, pues bueno, pues lo tiene ahí con una coloración más llamativa. O sencillamente los que tienen para concurso pájaros que a lo mejor no les gustaban tanto como esperaban, o no los reproducían, o querían cambiar de proyecto. Los venden a tiendas de animales. Y estas tiendas, pues bueno, se lo venden a particulares o particulares crían. Y van entrando en mutaciones nuevas dentro de la parte del animal de compañía. Hay algunas mutaciones, yo creo que no hay ninguna de estas en el concurso, pero que son realmente caras. O sea, yo me quedé alucinado cuando me enteré que hay Agaporni que valen 4, 5 y 6 mil euros en Agaporni. Cuando normalmente el precio de Agaporni, pues son por estante de 30 y 60 euros, un Agaporni normal y corriente. El Rosicolis, como os decía, es de los más comunes como animal de compañía porque tiene un carácter menos duro, menos difícil que otras especies. Son bastante descarados, son Agapornis relativamente grandes. Entonces, pues bueno, es de los que están más instaurados dentro del mundo de compañía. Los papilleros, que hay mucha gente que compra Agaporni chiquititos para criarlos a mano y demás, dan muchísimos problemas. Y muchísimos se mueren. Se mueren durante la crianza, se mueren en el destete, o tienen luego problemas de comportamiento, de agresividad, comportamiento de ser machillones de lo normal, de no alimentarse correctamente, por la sencilla razón de que no han estado con los padres para aprender. Hace años la gente cogía a los perros y los quería criar a biberón porque se decía que así se acostumbraba mejor a él. Hoy en día está más que demostrado que eso es una gran tontería, que los perros se acostumbran perfectamente a cualquier dueño a partir de los tres meses, o incluso si coges un perro que es adulto se van a acostumbrar al dueño y se van a hacer al dueño sin problema ninguno. Con los Agapornis ocurre un poco igual que con los perros. Si estos perros estaban criados o liberón, lo que tenían eran muchos problemas de comportamiento porque no habían estado con sus hermanos o su madre que les habían enseñado a comportarse como perros. Con los Agapornis les ocurre igual. Como no hay nadie o ningún otro Agapornis que les explique cómo tienen que comportarse, pues no se comportan bien. Y lo que les decía antes, pues chillan mucho, no saben alimentarse, meten picotazos que duelen porque no se han llevado picotazos del hermano flojitos y han comprobado que eso duele y no han aprendido a controlar sus fuerzas. Yo por eso, la verdad es que no recomiendo a nadie que compre un Agapornis papillero. Si quieres tener un Agapornis que esté manso y sea manejable, pues ideal de los ideales sería alguien que tenga Agapornis que sean mansos, que críen. Esas crías las van a criar los padres, pero desde el día uno van a ver a los criadores porque es que como son sus Agapornis van a querer ver a sus niños. Entonces estos Agapornis serían los ideales por los animales que desde bebés están acostumbrados al trato con las personas pero saben que son Agapornis, han estado en contacto con sus padres todo el tiempo. Si esto no es posible, pues lo ideal sería Agapornis criados por Agapornis y que se desteten cuando ya salen del nido y ya empiezan a comer en ese momento sea cuando los coja el dueño definitivo. Estos Agapornis al principio picarán, tendrán carácter fuerte y serán agresivos pero son bebés. Es como si coges un gatito de la calle con dos meses, que te va a costar uno, dos, tres, cuatro días y te vas a llevar algún bocado o algún arañazo hasta socializarlo, o coges un gatito de la calle con dos años. Las probabilidades de hacer manso al gato de la calle de dos años son mucho menores que si coges al gatito cachorrito. Las probabilidades de que un cachorrito sea malo en casa, que no puedas tocarlo y demás, también son mucho más bajas que si lo has cogido de adulto. Entonces, pues bueno, pues sencillamente cogiendo animales muy jovencitos es fácil que te puedas hacer que sean buenos y mejor que si fueran animales papilleros. Entonces, cuidado con las tiendas porque a lo mejor te dicen que tienen dos meses y los dos meses los tienen, pero aparte de esos dos meses tienen otros ocho, nueve o diez. Entonces, los subes a hablar con un criador y cuando ya sale el pájaro del nido, entonces que te lo pasen. O, si vas a una tienda y te dicen que tienen dos meses, pues efectivamente comprobar que tienen dos meses. La forma es muy sencilla. Si el pájaro tiene un carácter fuerte, es agresivo o el pico ya le ha cambiado de color y ha dejado de ser el pico de color de un pollito, pues obviamente no va a tener dos meses. Entonces, pues bueno, pues investigar un poquito y intentar hacer las cosas bien porque de verdad luego hay muchísimos problemas. Ya sé que lo que estoy diciendo me va a conllevar que me digáis pues yo tengo un agapornis, es un sol y demás. Vale, sí, hay pájaros que van muy bien, pero hay otros muchos que van muy mal. Como yo soy veterinario y me ha tocado ver a los que van muy mal, pues bueno, pues mi consejo es que no cojáis agapornis papilleros. Tengo un amigo que cría agapornis y este dejó de vender agapornis papilleros porque es que decía que casi el 40 o 50% de la gente a la que le vendía un papillero le llamaba porque se les había muerto el pollo para comprarle otro y decía que él, pues que no, que prefería no venderlos o venderlos más baratos después pero no animales que él les tenía mucho cariño porque les había supuesto un esfuerzo y porque son animales tienen su derecho a vivir y a ser respetados pues que acabarán muriendo por falta de gente que los manejara como toca. Criar un pollito no es fácil. Simplemente yo lo pongo, por ejemplo, necesitas una nacedora para mantenerlo, que esté calentito y demás, que una nacedora medianamente buena cuesta 400 o 500 euros. Nadie se compra una nacedora en condiciones para tener un pollito de agapornis durante los primeros 30 días de su vida. Por lo tanto, como nadie lo va a hacer bien, pues no lo hagáis. Como estáis viendo, hay una amplia variedad de mutaciones en Rosicolips. Yo creo que es de las especies que más mutaciones tienen. No os voy a meter mucha caña con esto porque no sé, entonces no os voy a decir nada. Y os dejo un poquito ahora con el vídeo y cuando cambiemos de especie os voy contando algo más. Este es un agapornis de Fiser, un Fiseri. Está en la coloración normal. Los de Fiser, una de las características que le llaman son, bueno, no solamente el de Fiser, pero bueno, Fiser, Personata, Lirianae, es que tienen este anillo alrededor del ojo, el anillo periorbicular. Se pueden hibridar entre las distintas especies que tiene el anillo periorbicular, pero también con el Rosicolis. De hecho, es bastante común, sobre todo, para meter mutaciones, que se hibriden Fiser con Lirianae o Personata con Nidigenis. Es algo que se ha hecho mucho y todavía, vamos, estoy convencido de que la inmensa mayoría de mutaciones tienen sangre unos de otros, sobre todo Lirianae de Fiser y Nidigenis de Personata. Por eso son las especies que empezaron a criarse, Fiser y el Personata, donde aparecieron las primeras mutaciones, y de ahí es de donde las han pasado luego a Lirianae y a Nidigenis. Seguro que a algún entendido me coge y me dice que no, pero yo creo que es muy probable que sea así en la mayoría de los casos. Habrá mutaciones que no, que habrán aparecido de forma espontánea, pero la mayoría son así. Y es muy probable que alguna mutación de los Fiseri o de los Personata nos hayan venido también de Rosicolis. Lo que pasa es que eso ya sí se ha hecho muy limpio ya, lleva muchas generaciones y aparentemente no se nota. El Fiseri, como animal de compañía, se mantenía menos, se consideraba que no era un pájaro que fuera manejable y demás, pero la verdad es que poco a poco se están viendo y van siendo, pues eso, un agapornimás para el animal de compañía. No es raro, es un poquito más pequeño que el Rosicolis, es más delicadillo, también me parece un pájaro estéticamente incluso más bonito, más fino que el Rosicolis. Y al igual que en este, pues bueno, pues como veis, hay una amplia variedad de mutaciones. Nos vemos, amigos. No, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pájaro muy bonito también, como todos los agapornis, son animales muy coloridos y muy llamativos, con el pico ahí rojo muy intenso. Es otra de las especies, posiblemente yo creo que es la segunda que más se tiene como animal de compañía, porque tiene también un carácter más o menos manejable. Son bastante descarados y son manejables dentro de que todos los agapornis les cruzan los cables y me den unos picotazos del copón. Hay una amplia variedad de mutaciones también en personata y yo creo que cada vez se van a ir viendo más y más mutaciones. Gracias. 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 Este es el Agapornis Lilianae, que como veis también es muy parecido al Císer. Estos son Agapornis Saranta, que al igual que el Agapornis Cana, tienen dimorfismo sexual, que es algo poco común en las citácidas. De estos que yo sepa, no hay todavía mutaciones, prácticamente de hecho casi nadie mantiene ni cría, porque son animales más delicados, que tienen un precio mucho más elevado, que normalmente no se crían bien en colonia. Entonces hace que sean pájaros mucho menos frecuentes en cautividad. Pero hace unos años eran como las excepciones rarísimos de ver, y ahora cada vez es más común verlos, y de hecho ya se ven en los concursos. Hace unos años hay unos precios que la gente ni se planteaba llevarlo a un concurso, porque además, todo Agapornis Saranta que naciera estaba vendido rápido, así que no había ningún sentido para llevarlo al concurso. Porque no necesitabas tener un nombre y nada, todo se vendía rápidamente, y llevarlo a un concurso lo único que hacías era arriesgarte a que cogieran alguna enfermedad, o que tuvieran un accidente, o incluso que hubiera un robo. ¡Gracias! 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 Pues bueno, con esto ya terminamos los vídeos del campeonato de FOGDE, espero que os hayan gustado. El año que viene me lo voy a plantear de otra forma el ver cómo hago los vídeos, porque creo que ya la inmensa mayoría de cosas que tenía que contaros os las he contado, a lo mejor hago algún monográfico más de otras especies, pero no sé todavía muy bien cómo lo haremos. En fin, nos vemos en los próximos vídeos. Acordaros de suscribiros. ¡Gracias!